Dice el tío que me quedó adelante con la computa y dice Es que no puedo correr más rápido, soy de un gran pensón A ver si tú eres capaz de correr así de lento el venido en agosto con lo que quema la arena Solo lo hace de distancia, ¿por qué? Porque es el vigilante de la playa De esta playa que está muy normal, no como la playa cuando nosotros éramos chicos Esa playa que estabas tú, ahí con tu hermano, comienza el bocadillo tortilla Tu abuela vestida de negro, haciendo punto de club Y tu cuñado jugando las poletas con las cuerdas y en las pelas Edictita, aquí está tu abuela en teta Que hay uno en la puerta, tú sí, tú sí, tú no quieres mofiar, tú qué haces con tu madre Edictita, doña una pequeña chava por su abuela en la tele, la guerra de la galaxia 16 partes y nadie le ha dicho al tío Oye, quiero ver el casco que ha trabajado el vecino, ¿no? Y todo para que diga Soy tu padre Era Jaime Hostos Que no se quiere evitar casco ¿Qué pasó en la sala? Por ejemplo, una serie que echaba con ella a la pequeño ¡Gum-Gum! Sí, sí ¡Gum-Gum! Un chino Que está todo el capítulo andando por este cierto Un chino Todo el capítulo Un chino Por este cierto, un chino Me lleva un papillón, un chino Un chino Y no lleva ni DVD, ni rosa, ni nada Y que lo cuesta No, si no hay aplaudidos todos Es que está aplaudiendo nomás, que esté dado Ese da un aplaude Yo recuerdo de pequeño Una película que me marcó